esta es la gran banda y el grito esto es como que los lampieros esta bolsa yo estoy conmigo con el grito completo aquí el grito está aquí el grito Uy Demetrio usted que es? como amanece hombre? bueno este rio de baramata es seco si esta un poquito sucio y como que esta mineando allá arriba si allá arriba la gente esta mineando uy hermano cansado de limpieza porqueriza que tengan esos cerdos allá ah cerdo? tengo ganas de vender esa vaina hermano porque yo ya me siento muy cansado cortico no me ayuda y esos cerdo allá no hermano cerdo usted de como quiere cerdo? yo tengo una porqueriza allá hombre ahí detrás de la iglesia yo no sabía no me había dado cuenta hasta estoy vendiendo eso le vine voy a decir si usted esta interesado para venderle eso y en cuanto vende usted eso? vamos a verlo y allá a cualquier cosa cuadramos allá seguro Demetrio? le estoy dejando hablando piensenme para Medellín hermano todos estos van a estar enfermos y por donde los quiere vender? cual enfermo me camine para que vamos para allá salga y para que lado los tiene? aquí detrás de la iglesia nos le dije que es el lado del cementerio grande esta voy a tomar unos tragos para ver si olvido y el que vosotros tengas alentado yo de los pongo y ahí hay estos dos curis este es de blanco y de curis tengo ahí nada perdido me voy a romper a sabroso con mis amigos me dijo que me quería yo le preste atención besito mucho camine camine y nada que llegamos aquí están hombre no se preocupe se ve lo que hay acá acá están hermano vengase lo que se filtraña todos estos son mios ¿porque no me haya de cuenta que esta certera? ¿qué te tiene aquí? claro mi emprendimiento no me cansé de estar limpiando y esto si usted hermano lo quiere coger ¿Cuales son ellos? ¿esto lo que vas a vender? ¿esto? ¿el 3 de aquí? los 3 de aquí grandes ¿es grande? todo esto va a ser suyo 4 millones de pesos 3 millones de pesos tengo 3 millones de pesos aquí tráiganlo el agua que es sombrero yo lo que necesito es para medecín hermano me gustaron? aquí está todo ese ya se, todo con esto vea aquí está 4 millones de pesos 3 millones de pesos 3 millones oiga estas son hembras las que están acá de todas maneras si esto puede medeo si yo y el agua viene una vez derecha allá ahí es la manguera esta es la manguera si mira por ver si me coloco una para limpiar estos cerdos si porque aquí me arreglo de medias esto es un gangazo ayyyy esto me voy aprovechado una vez me voy aprovechado una vez y la marana que tuvo un cuantos 5 cerditos ahora si quieres yo arreglado aquí ahora si hubiera parecer un canero de verdad porque ya tengo que hacer 50 cerdos de vacas estos si están flacos tengo que mandar por coche para echarlo si 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 buenos días oiga con tu cabeza ahí está que como vamos donde metió donde metió ¿Demetio? ese güey me dio un gangazo aquí vea como así si le quiero mirar me vendió toda esta cerdera yo no yo a Demetrio no le pagué para que me limpiara esto como así cuando no donde está Demetrio este güey me dio que trae el me lo acaban en que? hermano ya está ahí ya te tengo plata porque esta cría es mía como así corto? si esta cría es mía yo vengo cuando a Demetrio que yo le pagué le pagué aquí a esta para que me limpiara esto y esto no va a vender esta esta esto y esto hermano no se como vamos a cobrar porque ya aquí perdí la plata oye yo confío que Demetrio lo detectó la delga le acabé a 3 millones de pesos que perton el toquece ahí para Medellín porque esta aburrido y que esta lavando de la poposa estos cerros así y Demetrio que se hizo Demetrio? hay que buscar Demetrio ese güey este güey me va a tocar ir por mi plata no usted vaya a buscar por su plata porque yo la que ella perdió seguro que este es suyo o este? esto es mío todo esto es mío esta porquericia es mío aquí yo le pagué a él porque me dijo que estaba barado yo le pongo que me hace esa barna por dios no ah voy a ir por mi plata le digo ya yo no estoy bien por mi plata yo no tengo mis ilusiones que ya con esto porque el señor me iba a la mandar a echarle comida y a limpiar todo esto y ve ahí que supuestamente que va a ver que es suyo vaya yo le pagué a él yo le pagué a él ah eso me ha caído en la bici porque me dijo que estaba barado y entonces le dijo como amigo yo le hice esa vuelta yo le voy a expandir que me va a pagar mi plata entonces me estoy muy atrevido voy a expandir él yo creo que a mi me va a seguir haciendo las cosas que si me hace ve ve aquí está el gato cuya espalda mi papá me aquí solo No la cerres, no la cerres, llamame a tu papá a hacer el favor, llamamelo ¿Qué me da tu papá? ¿Lo estás oyendo? Hijo de lo que pasó Allí hizo una desgracia conmigo tu papá ¿Cómo así vecino? Mi papá no se acabó de ir para Medellín Es que por eso que me hiciste para Medellín me hizo una desgracia Me vendió unos soldados que no son de él ¿Cómo así? No es que tu papá me hace una cosa de él y yo confiando en él Allá me vendió unos soldados con tu cabeza Que supuestamente eran de él Y él aquí me ha oído que me hubiera para usted ¿Para de quién? ¿Para de quién vas ahí vos? ¿Para de quién? ¿Por qué no tengo con el ingeniero Jason Urrutia? ¿Por qué te deja con él? Conmigo no ¿Para Jason Urrutia? Yo más no lo conozco Ah, bueno, entonces, solucionando el problema La larga te va a quedar acabada No, no vecino, no la hay ¿A mí qué se lo hagas ahí? Ya no, para usted Entonces, desde que tu papá me tumba, ahora tengo que mantenerte Señor Yo no sé cómo vas a hacer Entonces, para el ingeniero de él, conmigo no te vas a quedar Tu papá no vas a hacer una cosa de esas Entonces, desde que me viene, me tumba, tengo que quedarme con el hijo Eso cuando se ha visto Eso no se ha visto en ninguna parte No, 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 no No es que tu papá me tumba así Le digo, tres millones de pesos con más que leí Y no te das un peso tampoco Era menos, me dio plata Oye, tío, que tu papá Tu papá es peor que ese hongo que le pega, que le cae uno en los pies Dios mío No, 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 no Es peor que una pecueca A mí me duele Pero conmigo no te vas a quedar Porque él me tumbó Ya, frata, ¿cómo hago para recuperar la hora? ¿Cómo hago yo ahora? Yo no sé cómo vas a hacer Vete para el ingeniero Mi papá hace eso Mi papá no puede poder llegar aquí solo Yo le dije que en verdad yo no me iba a recibir ¿Qué hago ahora? Se tenía que decidir Apriete en cadera Que lo que se viene Es gozadera